Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Robledo Peralta y envío un cordial saludo a todos los asistentes al V Congreso Nacional AMICA y I Congreso Internacional en Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental AMICA 2021. A continuación, les presento mi investigación que lleva por nombre Biomasas Modificadas para la Remoción de Fluoruro en Agua de Pozo. El flúor en diluosión a cosas se presenta como el imploruro y va a estar presente sobre toda la corteza terrestre y por ende va a estar presente sobre todas las aguas naturales del planeta, es decir, las dulces y las saladas. Sin embargo, se encontrará diferentes concentraciones y la toxicidad de éste dependerá de la concentración del agua de ingesta y de la cantidad total ingerida. Por ello, se ha establecido un límite máximo permisible que proteja a todos los sectores de la población fijado por la Organización Mundial de la Salud y la normatividad mexicana en 1.5 mg por litro. En México, la principal fuente de abastecimiento de recurso hídrico para la población es agua de origen subterráneo y como se mencionó anteriormente, contiene diferentes concentraciones de flúor. Sin embargo, históricamente se han reportado niveles superiores al límite máximo permisible. La ingesta excesiva de ionfluoruro puede provocar floresistental y esquelética, además de problemas neurológicos y de fertilidad, siendo la población más vulnerable la infantil. Es por ello que se buscan alternativas para la remoción del ionfluoruro en agua destinada a consumo humano. En este campo se abre una nueva vertiente de la investigación en el desarrollo de materiales compuestos a partir de biomasas modificadas. Dichas biomasas pueden tener origen agrícola, forestal o doméstico, siendo generalmente biomasas de desecho sin ningún valor comercial, que reciben un tratamiento físico, químico o térmico para emplearse como bioabsorbentes de bajo costo o bien como matrices de impregnación o soporte de algunos otros elementos. Esta investigación estudia la modificación de biomasas por medio de tratamiento alcalino, carboxilación e impregnación con un gasión metálico, en este caso el circonio, que es químicamente inerte, estable a diferentes pHs y económicamente competitivo para aumentar la capacidad de absorción de dos biomasas. En este caso se seleccionaron cáscaras de naranja y manzana, que son dos frutas consumidas mundialmente durante todo el año y que presentan contenidos líminos celulólicos y doponifenoles de manera abundante, lo cual proporciona una cantidad importante de grupos funcionales como los hidroxilo, que participan en la captura del fluoro o bien se enlazan muy bien al circonio, que posteriormente capturará al ionfluoruro. Para la preparación de los materiales compuestos de esta investigación, ambas biomasas se secaron en un secador solar térmico tipo túnel de viento a 40 grados durante 5 horas. Después de ello se llevó a una molienda y tamizado entre 250 y 500 micrómetros para recibir un tratamiento alcalino con hidróxido de calcio. Después de ello se sometieron a carboxilación durante 24 horas. Estos polvos lavados y secos se impregnaron finalmente con circonio durante 24 horas más. En la imagen se presentan los materiales o los polvos secos obtenidos a partir de ambas biomasas que reciben el nombre de bioabsorbente de cáscara de naranja y bioabsorbente de cáscara de manzana impregnadas con circonio, ambas en siglas en inglés. La caracterización de materiales compuestos es importante para determinar la participación de los grupos funcionales o del elemento impregnado en las biomasas y determinar el porqué o el mecanismo de captura del biofluoruro. En esta investigación se sometió a un análisis VET para determinar tamaño de poro y área específica, un análisis SEM-EDX que nos ayudó a determinar composición, tamaño y morotofología y los grupos funcionales se determinaron por infrarrojo. Además, la descomposición y fases cristalinas por difracción de rayos X. También se desarrolló investigación de absorción por lotes a partir de soluciones de fruguro de sodio con un volumen de trabajo de 100 mililitros a concentraciones iniciales de 2, 4, 6 y 8 miligramos por litro con una dosis de absorbente de 1 miligramos por litro en pH ácido con ajuste de hidróxido de sodio. La agitación se mantuvo en 320 revoluciones por minuto y los tiempos de contacto se establecieron en 1, 3, 5, 8, 24 y 48 horas. Se trabajó a temperatura y presión ambiente para la ciudad de Durango. En la tabla 1 se muestran los resultados de la caracterización, donde observamos materiales con un tamaño de poro entre 6 y 5 nanómetros que los clasifica como materiales mesoporosos, siendo este un tamaño adecuado y comúnmente reportado para materiales absorvedores de flúor debido a que el radio iónico del flúor es de 0.133 nanómetros, dando paso a un buen espacio para la captura del flúor. En la análisis SEM nos permite determinar materiales amorfos para ambos casos con textura rugosa y con un contenido de circonio en peso del 30 y del 22% para cáscara de naranja y manzana respectivamente. El tamaño por medio de las partículas rondó entre los 80 y los 388 nanómetros, perdón, micrómetros, en donde es importante señalar un cambio en la textura o en la rugosidad de ambos materiales. Se observa con más claridad en los materiales a partir de cáscara de manzana, en donde la rugosidad de los materiales aumenta después del tratamiento alcalino debido a la modificación química que sufre la celulosa debido a la basicidad del tratamiento. Después de ello, se determinó la presencia de grupos funcionales hidroxilo y carboxilo en ambos materiales y los análisis de difracción de rayos X permitieron determinar la presencia de celulosa y de otras macromoléculas con disposición irregular en ambos materiales. La absorción por lotes nos permitió determinar la influencia de diferentes factores o parámetros en la absorción del flúor. En la gráfica A se presenta la remoción de flúor a diferentes pH en donde ambos materiales presentan una reducción significativa en la capacidad de absorción al incrementarse el pH alcanzando su máxima remoción superior a los 90% en un pH de 3 y decayendo significativamente con el aumento del pH debido a que a pHs ácidos la superficie del material se carga positivamente permitiendo la captura del flúor. Por el contrario, la carga eléctrica en la superficie se vuelve negativa repeliendo al anión flúor. En la gráfica B observamos la remoción del flúor con respecto a la concentración inicial en donde para ambos materiales la capacidad de absorción del flúor disminuye con el incremento en la concentración inicial del flúor. Esto se debe a la cantidad de sitios activos disponibles y a la saturación que sufren con respecto al tiempo. En la gráfica C observamos la remoción del flúor con respecto al tiempo de contacto alcanzando las mayores remociones del flúor al mayor tiempo de contacto. Sin embargo, se observa que después de las 5 horas la capacidad de remoción para ambos materiales deja de ser significativa. En la tabla 2 se muestra un resumen de los parámetros calculados para los modelos Lagman y Fremlich. Estos modelos disotermas son útiles para determinar el tipo de absorción que está ocurriendo en la captura del absorbato. Para ambos materiales alcanzaron una Q máxima superior a los 4 miligramos por litro y donde el ajuste de los modelos permite establecer una absorción de tipo química, es decir, la formación de enlaces entre el absorbato y el absorbente. En la tabla 3 se muestra la remoción del flúor y arsénico en agua de pozo. Estos materiales son capaces de remover no solo flúor, sino de manera simultánea pueden remover arsénico, otro elemento de interés, un parámetro importante para determinar la calidad del agua que se destina al consumo humano por resultar también tóxico a la ingesta, en donde ambos materiales son capaces de remover el flúor por debajo de los límites máximos permisibles, partiendo de una concentración inicial de alrededor de 4 miligramos por litro. Después de una hora, ambos materiales lo reducen a niveles superiores de un miligramos por litro y al tiempo de 24 horas, pues la concentración final de flúor es bastante menor al límite seguro, por lo tanto es un material viable en términos técnicos. Los materiales además son capaces de remover arsénico en capacidad son porcentajes mayores al 80% y finalmente en la imagen se presentan el agua tratada con ambos materiales, en donde observamos que no existe coloración o turbiedad en el agua, tampoco se identificó olores en el agua tratada, es decir, los materiales no modifican las características organolépticas del agua que se trató y finalmente por medio de ICP se determinó o se cuantificó circonio en el agua tratada, no se encontró la exhibición de dicho elemento, por lo tanto se establece que los materiales son estables y que no modifican la concentración de elementos en el agua tratada, salvo la reducción en la concentración de flúor y arsénico. Como conclusiones tenemos que ambos biabsorbentes mostraron una buena capacidad de remover flúor en sistemas acusos, se observó una remoción dependiente de flúor con respecto a la concentración inicial de flúoruros, además del pH, alcanzando una remoción superior al 90% en rangos de 2 a 6 miligramos por litro y que decayó del 67 al 82% en un rango de 8 a 10 miligramos por litro de flúor inicial. Ambos biabsorbentes son capaces de remover flúoruros y aniones arsénico en tiempos de contacto de una hora hasta concentraciones por debajo del límite máximo permisible y finalmente los materiales mostraron una buena estabilidad al no oxidar circonio en el agua tratada. Por su atención a todos, muchas gracias.